Hola, pues ¿cómo están? ¿Es un nuevo proyecto? ¿Es una nueva banda? ¿De qué se trata Comunión? Bueno, pues sí, es un nuevo proyecto, una nueva etapa en la vida de los dos. Comunión es un proyecto musical donde convulgamos a Alexa y yo en un principio, pero luego invitamos a mucha más gente a colaborar. Lo que queremos es que sea más que una banda, que sea un proyecto de colaboraciones donde se puedan ir sumando amigos diferentes. Todos los ámbitos y medios artísticos. ¿Cómo lo convenciste de ser algo así? No, de hecho, evolucionó a eso. La verdad es que Diego y yo nos juntamos diciendo va a hacer música sin intenciones de nada más que hacer música. ¿Y qué hacías antes? ¿Qué otro proyecto tenías? Yo tenía mi proyecto solista, pero nunca hice nada con eso y toqué con Bengala como dos años y medio, previos a Comunión. ¿Y ahí se vio, me imagino que? Sí, de forma muy natural. Nos conocimos por un amigo en común, por Gonzo. Y desde que nos topamos por primera vez, escuché lo que hacía Alexa, la verdad es que hubo mucha química y teníamos siempre ganas de colaborar y hacer música juntos. Por una u otra no se había dado y justo cuando decidimos separar por un rato a Bengala, fue el momento idóneo. Nos empezamos a juntar primero como sin ninguna pretensión, más bien como para hacer música juntos como habíamos querido todo ese tiempo. Y la verdad es que las cosas empezaron a salir tan fáciles, nos comunicamos muy fácil a nivel musical y personal, creo, que poco a poco evolucionó y de una cosa que era como un experimento se volvió algo mucho más serio. Suena raro que una banda como Bengala haya parado, ¿no? Cuando tantos años les costó trabajo, pero también se siente como un nuevo respiro, ¿no? Tal cual, eso justamente, y de eso trata un poco el disco, por eso se llama Soltando Fantasmas, los dos veníamos de momentos como difíciles y justo es, comunión es eso para los dos, un refresco, un nuevo empezar, un soltar los fantasmas del pasado y empezar con nuevos aires y con nueva energía. Y la verdad es que yo por lo menos estoy muy, muy contento, creo que Alexita también. Yo también estoy muy contenta. Es muy padre porque el artista también cuando lo ve y revisa, uno a veces supone que pasa en la depresión, ¿no? Y lo esquiva luego con fiestas o cualquier otra cosa, ¿no? Claro, no, fuimos muy proactivos aquí. También hubo fiesta. ¡La meta! ¿Y qué pasó con Bengala? ¿Es paró o no definitivamente? Pues, decidimos separarnos. Nunca... Como que no decidimos bien si es para siempre o si es por un tiempo, lo que sí es que el tiempo es indefinido, por eso tampoco quisimos hacer un comunicado ni hacerlo muy grande, porque tampoco queremos dar... tener que dar respuestas si nos volvemos a apuntar o no. O sea, creo que simplemente por el momento decidimos que todos queríamos ser como otras cosas, que era buen momento para explorar otros caminos y otros ámbitos musicales. y, bueno, pues, ahorita mi vida musical entera está con comunión, no pienso en otra cosa, pero tampoco descarto que a lo mejor en unos años nos volvamos a juntar con ganas de hacer otro disco de Bengala, ¿no? Pues yo los veo y hasta perdón me va a tocar Bengala, digo, siguen siendo amigos, ¿no? Sí, somos super brothers. Está a Mauri, está en el escenario con nosotros, Sebas es nuestro manager, está muy cagado. Ya nada más hay que buscarles un lugar a Chuya, Marquitos. ¿Y cómo te sientes ahora? Porque también es otra forma de trabajar, ¿no? Antes era con todo un grupo, ahora es con una mujer, ¿no? Pues muy padre, tío, un refresco. De entrada mi rol en la banda es otro. Yo cantaba con Bengala y ahora canto acá, pero más como una segunda voz. La voz principal es Alexa y yo más bien me encargo de los arreglos y de los sintetizadores y de otra parte que me tiene muy contento y muy emocionado este nuevo rol. ¿Y tú cómo te sientes finalmente? Pues es otro proyecto, ¿no? Que se está materializando en un grupo. Pues para mí es mi primer proyecto oficial. Yo me siento muy feliz y muy afortunada también de estar participando con tan grandes músicos que tienen ya tanta trayectoria por detrás. Digo, no necesariamente es suerte, ¿no? Pero sí hay algo de eso. Hay mucho trabajo, pero también el haber caído con gente así tan... Y algo vas a detener, ¿no? Que tenemos un gran cantante y que así no te segunda voz. Pues sí, pues sí, pues sí. Algo habrá, eso voy justamente. Digo, tiene un toque de suerte, pero también hay mucho trabajo por detrás. Mucho talento. Gracias. ¿Y la idea es sacar un disco? Sí, el disco ya está listo. ¿Ah, ya está? Sí, el disco lo terminamos el año pasado. Nos fuimos a Sonic Ranch con Milo Freudeval, que produjo el material. Y la idea era sacarlo, pues, todo, ¿no? En un principio, así nos fuimos a hacer el disco, la idea de sacarlo. Pero luego ya platicando, ya aterrizando las ideas, ya que estaba terminado el material, platicando con Sebastián y con los demás de la banda, se nos hizo una mejor idea ir sacando como de a poco el trabajo y de ir creando expectativa, de ir generando shows, fans, para que en el momento en que salga el disco realmente valga la pena porque es un trabajo muy bonito y que nos costó mucho lograrlo como para que se perdiera, ¿no? En el limbo de tantas bandas y de tantos discos que salen hoy en día. Creímos que era mejor sacarlo cuando sea su momento y que haya más respuesta y más gente que lo pueda apreciar y que pueda tenerlo, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque creo que ahora los tiempos son así, ¿no? O sea, hay que generarse de forma, digamos, autogestiva todo alrededor, ¿no? Más... Tal cual, tal cual. Y creo que está muy chistoso regresar a cómo empezó la industria de la música, ¿no? Que era justo eso, eran sencillos y lado B y al final se armaba el disco de las caras A, que habían sido los sencillos y las caras B, ¿no? Y ahora, pues, eso es lo que estamos intentando hacer. Vamos de a poco a poco, estamos en el segundo sencillo, con cada sencillo vamos a regalar un lado B hasta llegar a tres, o sea, seis canciones y ya en ese momento creo que será buen momento de sacar el disco que tiene otras cuatro canciones más. Eso es lo bueno, trabajar ya con experiencia. Así es. Y de tomar las riendas del proyecto, que justo eso era lo que queríamos. Con Bengala no es... Así fue el momento, pero... Pero sí era otra época, como que delegábamos mucha responsabilidad y justo creo que ahora, en estos tiempos, el artista debe de hacerse totalmente responsable de su carrera y de su proyecto en todos los ámbitos. Y eso, la verdad, es que no me había como dado cuenta de lo importante que era. Y ahora está muy padre tener las riendas de todo. Qué bueno. Sí, está muy bien. Pero pues muchas felicidades que no me haya morido. Gracias. Muchas gracias, chaval.